¡Hola amigas! Bienvenidas una vez más a mi canal para las personitas que son nuevas y que aún no me conocen. Me presento, mi nombre es Andrea. Bienvenido, bienvenida. Si eres nuevo, eres nuevo. Te invito a que te suscribas y también a que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un video nuevo, YouTube te notifique. Pues amigas, el día de hoy me van a acompañar a hacer, bueno no, a hacer, a quitar toda la decoración de Navidad. Porque amigas, ya casi va a ser febrero, sigo con la decoración navideña. Por toda mi casa todavía dice Navidad, así que ya la vamos a quitar. Me iba a esperar hasta el 2 de Febrero, pero no, ya la voy a quitar. Porque pues ya, pues ya siento como que mucha Navidad en mi casa. Que la Navidad debería de durar más tiempo amigas, pero solamente dura bien poquito. Qué ilusión da poner toda la decoración navideña, pero qué flojera da quitarla. Tampoco no, no soy la única, a lo mejor a ustedes les pasa igual. Así que la vamos a quitar y también le voy a dar un cambio, algo a mi casa. Voy a cambiar algo de mi casa. Voy a poner decoración nueva. La primera vez que hago eso. Pero bueno, acompáñenme. Ahora sí amigas, vamos a empezar a quitar toda la decoración. Voy a empezar a quitar todas las esferas rojas. Para después pasarme con todo lo demás. Ahorita mi esposo está lavando los trastes. Mientras yo empiezo a descombrar un poquito el arbolito. Y ahora me paso con las esferas doraditas. Y después amigas, también lo que voy a hacer es que voy a empezar a guardar todos los ornamentos. Como los moñitos, las flores, todo eso. Voy a empezar a guardarlo para que no se maltrate. Y lo empecemos a guardar para este año, primeramente Dios que venga. Nuevamente vamos a poner nuestra decoración. El arbolito este año que sigue, primeramente Dios. Miren, están bien bonitos. Son de diferentes. Hay rojos, hay santas así. Súper bonitos. Muy, muy bonitos. Que van a ir, si Dios quiere, nos presta vida y salud. El siguiente año llena el arbolito. Ahorita lo que estoy haciendo es que estoy guardando en estas bolsas toda la decoración, amigas. Para que no se maltrate y pues nos dure muchos años más. Ahora sí vamos a empezar a quitar todas las series navideñas para guardarlas y también ya guardar el arbolito. Pues ya eso es todo lo que hemos quitado hasta ahorita. Aquí están todas las esferas. Aquí puse todos los ornamentos que tenía, moños y decoración que compré para la próxima navidad. Aquí puse las botitas que tenía colgadas, las flores, más moños, esferas, la corona, luces, más luces. Y así se va viendo. Ya se ve bien triste, me falta quitar este. Se ve bien triste, amigas. Vean, todo blanco y descarapelado. Pero pues bueno. Vamos a estar sacudiendo y barriendo todo súper bien, amigas, porque había demasiado polvo. El otro día, amigas, fuimos a Coppel y estuvimos comprando es este charolita decorativa. No tiene como una figura exacta. Tiene espejo, por ahí se van a ver ustedes. Y compré esta macetita. La voy a poner en la esquina de la sala a ver cómo se ve, pero primero voy a limpiar la charolita. Casi no se distingue, pero no se va a quedar así. Quiero comprarle o a lo mejor unas flores más grandes, algo que resalte ahí. Y pues ahí va a quedar así de bien. Amigas, disculpen aquí este desastre que está aquí, pero ahorita andamos en modo limpieza. Está profunda. Ahí el tóxico anda chequeando cómo va su alcancía, porque está llenando su alcancía de pura monedita de 10 pesos para el bautizo. ¿Verdad, esposo? Y ese para viaje para Veracruz. Ese es para los viajes de Veracruz, porque primeramente Dios vamos a ir a Veracruz. Para la tierra de mi papá, primeramente Dios. Y pues ahorita andamos, como les dije, guardando lo de Navidad, acomodando, organizando. Y alguien ya se quiere subir a la cama. Me damos grosía. Mira que se quiere subir a la cama. Ahora sí ya me voy a pasar con el comedor. También voy a estar quitando toda esta decoración que tengo aquí. Y pues vamos a ver qué más agregamos. Vamos a estar limpiando súper bien el comedor, amigas, porque hay demasiado polvo. Me voy a estar pasando nuevamente con la sala, amigas. Y voy a estar agregando estos cojines. La verdad es que no sabía cómo acomodarlos. Al final así fue como los dejé. Me encantaron, la verdad es que me gustaron bastante. También son de Temu. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya queremos descansar así que vamos a trapear. De este lado, amigas, no les enseñé lo que hicimos aquí, pero la verdad es que si no el video se iba a hacer bien largo. Movimos toda la cama para limpiar súper bien debajo de ella. Obviamente sacudimos. También limpiamos este mueble que es el ropero. Mi esposo organizó aquí. Y pues de este lado así quedó el comedor. Pero ya por la noche les enseñaré cómo fue que estuvimos decorando ahí un poquito. Y pues de este lado, amigas, a mi esposo le gustó un florero que, a ver, vamos a ir a ver si lo encontramos. Lo miró en Coppel, ¿verdad? Lo miró en Coppel. Esa decoración también es de Coppel. Ese cuadro la verdad es que no creo que se quede ahí. Aparte que así venía el portarretrato con esa imagen. Y pues en mismo momento ahí la puse. Si se fijan, ahí dice las medidas 5 pulgadas por 7. Ahora sí les puedo mostrar. Así es como quedó. Ya ven que tenía bien como... Yo sentía muy saturado. Pues ahí arriba ya nada más quedaron las zunitas de mis botitas, de mi lilo y de mis cachetitos. De este lado solamente dejé 3 fotos. Que fue la que estoy con mi hermana. Que tuve con mi mamá, mi esposo y pues yo. Y Ana cuando me casé. De aquel lado tenía también otra foto. La quité y solamente puse esa macetita. De este lado amigas, me gusta pero no me gusta. Me gusta porque son las personas que quiero. Ahí está mi suegra, mi hermana, mi papá y mi sobrinito. Ahí está la virgencita de San Juan. Tengo esta plantita aquí y está el papá. Pero no me gusta a la vez porque son muchos cuadros. Y lo que ya no quiero son tantos cuadros. Entonces pueden darme una idea de cómo dejar las fotos. Pero sin que estén todos los cuadros. Se los agradecería. Ahí dejé una foto de cuando pues estaba chiquitilla. Aquí de este lado también tenía otra foto. La quité y dejé el árbol de la abundancia. Y de aquel lado nada más dejé una foto también. Y pues así es como quedó. Les voy a enseñar ahorita cómo se ve. Vean qué bonito se ve. No sé si se alcanza a ver. Se ve bien bonito. Me encantó. La verdad es que se ve súper iluminado. Ilumina súper bien. Y esa la pueden encontrar en Temu. Está bien económica. Y súper bonito. Me encantó cómo se ve. Y pues así fue como quedó amigas. La verdad es que a mí me gustó bastante. Ya no se ve tan cargado como antes. Todavía hay muchas fotos obviamente. Pero eso lo iré retirando poco a poquito. Claro. 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 A heart speed. To the city streets. We began to feel the fire. We rise like. Tall buildings. As the chemicals. They take us higher. Y pues bueno amigas. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. También regalarme un like. Y compartir con sus amigos, amigas, primas, primos, vecinos. Con quien ustedes gusten. Y pues nada. Nos vemos para la próxima.